Esta semana han vuelto a desaparecer 100 personas en el Mediterráneo, concretamente en las costas libias. Podría ser un naufragio casual. Sin embargo, en el informe presentado el 15 de agosto por la Relatora Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se señalaba que este tipo de naufragios suelen estar directamente relacionados con el abuso de la fuerza por parte de las autoridades de control costero libias, en su afán de evitar el movimiento de las personas desde Libia hacia las costas europeas. No es la primera vez que se acusa a las autoridades libias de hacer un abuso de la fuerza que acaba con la muerte del inmigrante. Ángela Merkel, en diciembre, ya señalaba que había muchas muertes en los campos de refugiados e inmigrantes que están situados en el territorio libio. Y tanto es así que la Corte Penal Internacional está estudiando abrir un informe sobre crímenes de lesa humanidad contra inmigrantes en Libia. Aquí se plantean dos preguntas. La primera, ¿por qué no está esto en portada de periódicos? ¿O por qué no abre esto telediarios? Siendo un hecho probado. Y la segunda, ¿por qué los países europeos siguen permitiendo que la Unión Europea financie acciones de control migratorio a través de las autoridades y de las fuerzas de seguridad libias, que es un estado fallido? Sabiendo esto, nosotros desde Por Causa le pedimos tres cosas. La primera, que se informe. La segunda, que difunda la información, que se entere todo el mundo de lo que está sucediendo. Y la tercera, que protesten. Nosotros en Por Causa hemos abierto una petición. Les invitamos a que la firmen.